¡Aplausos! 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 ¡Ale-ole-ole! Hola y hola y hola viejas ha por ver las pagodas bailará en la moda después de acib very en tragos y en vodas sevillaneas ¡Ale! Hola y hola y hola Sevillana en Manila y en La Habana en Chicago y en Honduras la gente quiere es ría ¡Ale! Mis рус sounded bailando ¡Ale! Vaya alegría, vaya alegría, vaya alegría, vaya alegría, ya se encienden las luces que el pueblo ría, ya comienza la fiesta de Andalucía. De Andalucía, de Andalucía, sonido la saeta por los barcones, se alegra la brisa con mis canciones, mi garra que se alegre en las palmas, compá, hay que mucho yo voy a cantar con mis amigos que están conmigo, que no nos parte de nada, que no nos parte de nada, que no, que no, que no nos parte de nada, que no, que no, que no nos parte de nada, que no, que no, que no, que no nos parte de nada, que no, que no, que no, que no nos parte de nada.